Música Hola amigos, bienvenidos de nuevo una vez más a mi canal Hoy les traigo otra sencilla receta Hoy voy a preparar para ustedes con mucho cariño Unas pechugas de pollo en salsa de chipotle Con champiñones, espero les guste Y pues acompáñenme para darles los ingredientes Y pues aquí les empiezo a dar mis ingredientes amigos Lo que voy a ocupar para estas pechugas O bueno, más bien dicho carne de pechuga Con crema de chipotle y hongos Pues tengo pechuga de pollo Yo aquí tengo como una libra de pechuga de pollo También voy a ocupar como una taza y media de champiñones Voy a ocupar tres dientes de ajo o al gusto Voy a ocupar aquí esto del chile chipotle Eso es al gusto Yo estoy usando tres piezas de chile chipotle Voy a usar leche, la necesaria Voy a usar una taza y un poquito más de crema Voy a usar una cebolla grande También voy a usar sal para sazonar la necesaria Pimienta negra molida Y también voy a usar aceite para freír un poquito Y comenzamos Pues primero que nada Yo voy a empezar haciendo mi crema de chipotle Voy a ocupar los tres dientes de ajo Los tres chipotles La crema y la leche Yo voy a empezar Por triturar mis dientes de ajo Podría ponerlos enteros en mi bule Pero los quiero triturar primero Aquí en esta prensadora de ajos Los voy a triturar primero Para que sea más fácil Voy a continuar Por ponerle una pizquita de pimienta negra molida Esto es al gusto Yo voy a usar solo esta cantidad Enseguida También voy a poner un poco de sal Yo tengo la sal rosa del Himalaya Pero puede ser a su gusto También es solo un poquito Es como una pizquita también de sal Voy a continuar A poner mis chiles chipotles allí También voy a poner mi crema Es una tacita ahí un poquito más Voy a poner mi crema allí Voy a tratar de ponerla toda También voy a ponerle Por ahorita Voy a poner un chorrito de leche ahí Y ya después voy a mirar Si me le hace falta más Una vez que ya tengo mi crema lista La voy a reservar y continúo Mi siguiente paso es Lavar el pollo Una vez que ya tengo mi pollo Bien lavadito Bien desinfectado Lo voy a reservar en un lugar fresco Como siguiente paso Voy a picar mi cebolla Esto es al gusto de ustedes Yo voy a tratar de picarle En medias lunas Solamente le voy a hacer Un corte por cada mitad Y las voy a ir picando así en lunas Hasta terminar Una vez que ya tengo mi cebolla picada La voy a reservar Voy a seguir picando mis champiñones Esto Pues al gusto Pueden hasta ponerlos así enteros Si ustedes quisieran Cortarlos solo en mitades Pero yo los voy a cortar así De esta manera todos Así me voy a ir con todos Hasta terminar Una vez ya picaditos mis champiñones También los voy a reservar Como ven yo los partí de esta forma Pero es al gusto Como siguiente paso Voy a cortar mi carne de pollo Yo tengo pedazos de este tamaño Pero no los quiero muy grandes Ni muy chicos Porque a la hora de cocinarse Esto va a reducir de tamaño Así es de que yo lo quiero todo Como pedazos de ese tamaño Así me voy a ir con todo Hasta terminar Una vez que ya tengo mi pollo cortado Lo voy a reservar para continuar Por aquí yo ya tengo un sartén caliente Le voy a poner como unas dos cucharaditas de aceite Voy a seguir también Por poner mi cebolla Que ya tenía cortada La voy a poner a freír Un poco nada más Pues así me voy a ir Acitronando mi cebolla Hasta que Pierda un poco de líquido Se ponga transparente Para seguir Una vez que mi cebolla ya Se acitronó un poco Que se acitronó un poco Voy a continuar con el pollo Porque como es lo más duro Quiero que se cocine Vamos a cocinarlo Para continuar ya con este cocinado Y pues a este tiempo Así es como va mi pollo Como ven ya Va a mitad del cocimiento Yo lo que estoy esperando Es que se evapore todo ese líquido Y se empiece a poner doradito Después de un ratito Que mi pollo ya ha soltado Todo el líquido Voy a seguir Ahora sí Agregando mis champiñones Que estos también van a soltar Un poco de líquido Estos no los quiero Que se cocinen Que queden bien cocinados Nada más quiero Que se les quite un poco Lo crudo Después de unos minutitos Que ya mis champiñones Están cocinados Voy a empezar Por vaciar mi crema Mi crema de chipotle Que está súper deliciosa Aquí yo no necesité Ponerle Ya más sazón a nada Porque mi crema Ya tiene todo el sazón Que necesito Y pues así Pues como todo esto Que se quemó aquí Este es el sabor Lo voy a tratar De bajar con la crema Porque esto quemadito Le da sabor y color Lo que me quedó De mi crema Allí Yo le voy a poner La leche que me restaba Y lo voy a limpiar Voy a limpiar bien Mi bule Y pues así van Mis hongos Con crema de chipotle Y champiñones Aquí los voy a dejar Solo un momentito A que den un hervor Ya cuando da el hervor Ya está listo Y pues así es Como me ha quedado Esta delicia Mis amigos Ahora la voy a servir Para disfrutarla Y pues así es Como yo voy a disfrutar De este pollo En crema de chipotle Con su arrocito Y su ensalada Y pues si ya Ustedes quieren Pueden ponerle Una tortillita O un panecito De ajo Y pues espero Les guste Mis amigos Y nos vemos En el próximo video Muchas gracias Y pues Así Es como me ha quedado Este platillo Y para complacer Una amiga Que me dijo Una vez Que quería Que lo probara Pues con mucho gusto Yo le puse Chilito chipotle Al arroz Lo voy a acompañar Con arroz blanco Y con su ensalada Y pues hay que probar A ver que tal Nos quedó Este pollito Y pues hay que probarlo Porque Quedó Súper delicioso Y pues a tu salud Mi amiga Quedó Súper delicioso Espero les haya gustado El video Espero lo preparen Porque vale la pena Y pues espero Se suscriban a mi canal Y pues nos vemos En el próximo video Que tengan muy buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!